Hola, ¿qué tal? Yo soy Chilinski23. ¡Oli, oli! Señora guapísima, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Ay, vaya! Hasta que alguien me dice señora. ¡Gracias, gracias! Me acredita mi esfuerzo de señora porque ya soy una señora. ¡Ay, qué lindo verte! Dice. ¡Muchas gracias! ¡Hola, hermosa! ¡Hola! Sí, doñita. Señora, dije señora, ¿no, doña? No, hombre, ustedes sí son buenos. Malos para escuchar, buenos para componer. ¡Vamos a comer! ¡Ya, a comer! ¡Lávaselas, por favor! ¿Se acuerdan que les dije que iba a hacer un directo hace como... Antier, creo. Ayer, antier. No me acuerdo. Y les dije que les iba a enseñar a hacer un espagueti. ¡Ah, bueno, pues, ya lo hice! Pero no hice el directo cuando lo estaba haciendo, entonces... Para la próxima. No sé si eran ustedes los que estaban en el directo pasado. Les voy a enseñar. Dice, un poquito nada más. ¡Ay, qué amor tan bella! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, estoy un poco así con lo de lo que está pasando y eso, pero... ¡Bien! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¿Qué estás comiendo? Hice el espagueti que les iba a enseñar antes. ¡Ah! No, ¿los cocinaste tú? Sí. Hice el espagueti con tu amigo también. Tienes que pasarme la receta, mujer. ¿Y cómo son esos? ¿Eso es lo que estabas diciendo el otro día en el live? No, este es tacos dorados. Tacos dorados. ¡Ah! ¿Y esos cómo los haces? ¿Es la tortilla con la carne y luego los fríes o cómo? De pollo con queso, este, queso y yo. ¡Oh, guau! ¡Listo! Ajá, nada más lo enrollas y ya lo fríes en aceite. ¡Ah! Pues bueno, pues qué bueno que me avisaste porque ni te hubiera podido ver porque estaba yo también en live hablando de cuestiones. Pero, pero, tenemos esa batallita pendiente la próxima semana, la hacemos la próxima semana. ¡Ok! Mira, dicen que te aman aquí en mi live. ¿Mandé? Dicen en mi live, yo la amo. Hay seguidores tuyos aquí. ¡Ándale! ¡Salud! Pues bueno, mi amor. Te mando un beso y a ver si compartimos otro, un live más largo. Porque hoy estoy con eso de Ucrania-Rusia, estoy tan triste. Sí. No tengo ganas de nada hoy. Ok, no hay problema. Te quiero mucho. Igualmente, saludos. Yo también nos voy a dejar un rato porque ya vamos a comer. Les dije que les iba a enseñar sobre... Sobre cómo hacer el espagueti, ya no les enseñé. Pero bueno, les voy a enseñar a preparar un taco. Le pone su cremita. A ver si le gusta con crema, porque es bien especial, mi niño. ¿No sabes qué? Le doy uno con crema y uno sin crema. Te lo voy a poner en tu plato. Mi esposo abalanzándose luego, luego. ¡Híjole! Le voy a poner uno sin crema y uno con crema. ¿De dónde eres? Yo soy de México. Y que si yo. Tantito que si yo. Ahí si quiere. Ahí está. ¡Saludos! Mujeres maravillosas, muchas gracias. Desde Argentina, saludos. Saludos, saludos. No, no soy de Bolivia. Yo soy mexicana. 100% mexicana. Mujer, eres genial. Muchas gracias. Buenas noches, dicen. ¿Por qué buenas noches? Miren, ahí está. Ahí está la prepara... La... La... El este preparado. ¡Ay, muchas gracias, Cati! ¡Ay, sí! El filtro. Le vamos a poner un poquito de aguacatito. Y ya. Saludos, saludos. Ah, también. Ya llegó el bus. Ya llegó el bus. ¿Eso sí está gorda? Sí. Pero no la que yo hice. La que tú compraste. Dale un poco de aguacate a mi niño, porfa. Se me olvidó ponérselo en su taco. Déjense los doy. ¡Hola, hola! La cuchara. Aquí está el aguacate. Aquí está el otro aguacate. Sí, tengo un hijo. Uy, pequeño. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Hola! El aguacate está como en... ¿A cuánto está el aguacate, mi amor? ¿Cómo en 50, 60? 60 pesos. En 60 el kilo. Más o menos. No compramos mucho. Compramos unos tres aguacatitos. Cuatro. No, sí compramos el kilo, fíjate. Porque son cuatro de los grandes. Los compramos, pero no lo comemos. ¿Cómo es, hijo? Bueno, sí. El que se lo acaba todo es mi niño. Le encanta el aguacate. Es que de pequeño lo acostumbramos mucho a comer aguacate. Por eso. Bueno, ten tu plato, mi amor. Y ya nada más falto yo de servirme. Ten que sí yo. ¿Más tus tacos? Por lo mientras. No te caben ahí cuatro tacos, amor. Tienes el espagueti ahí en el plato. No te caben cuatro tacos, mi vida. Ay, ¿no? Les digo, uno nunca queda bien. Uno nunca queda bien. No le caben los cuatro tacos si quiere los cuatro. Miren. O sea, el espagueti. Es que hice un montón. Porque acá es bien comelón. Si hago poquito, no, hombre. Este no dura ni el... Ni la mitad del día dura. Así, literal. Entonces tengo que hacer mucho porque es muy comelón acá, mis ojos. Hola, saludos, saludos a Jorge Díaz. Muchas gracias. Miren, aquí ¿dónde va a caber cuatro tacos? No cabe, no cabe. Nada más dos. Uno aquí. Otro acá. A ver si puedo comerlos por los brackets. Francesca. Muchas gracias, Francesca. Pásame la receta. Claro que sí. Solo es pollito con... De los tacos dorados, solo es pollito desmenuzado. Y quesillo. Quesillo igual desmenuzado. No, hombre, ni pío dices, ¿verdad? Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ay, ¿dónde se da la vuelta esta casa? Achis, achis, los mariachis. ¿Dónde se les daba la vuelta? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué no te serví cuatro tacos? Tengo más. Ahora, ahora, ahora. ¿Te gustó? ¿Sí? Sí, me ha asustado. Anda todo... Anda comiendo enojado. Porque no le serví sus cuatro tacos. Que quería. Porque cuando come no conoce. Sí es. Bueno, ahora sí. Ahora sí que los dejo. Fue un... Un live cortito. Cuídense mucho. Muchas gracias por lo del provecho. Muchas gracias. Y cuídense. Gracias por los regalitos. Smiles. O sea, apenas me está sirviendo para sentarme. ¿Para mí? Ese es mío. ¿Qué te pasa, calabaza? O sea, ella... No manches, gordo. ¿Sí sabías que la comida se saborea? Pues ya me la saboree. Quiero saber antes de la vida. Bueno, los dejo. Cuídense mucho. Saludos. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y la verdad, ya extrañaba ser director. Bueno, ahí los dejo. Ahí los dejo. Cuídense mucho. Ay, pinchurriento gordo. Mírenlo. Mírenlo. Y la manita ahí de... A ver, ¿a qué horas? ¡Híjole, Manu! No me hagas eso, sí, por favor. Que me estresas y me pones de nervios. ¿Estacos? Yo que te quiero cuidar de la salud, por eso te pongo aguacate. Que es grasa también. Según aquí TikTok. Ay, sigo en directo. Ya me voy. Adiós.